La actriz segoviana Gemma Matarranz ha sido galardonada recientemente con su compañía Istrion Teatro y tenemos la suerte de que esté unos días en Segovia y que esté con nosotros. Gemma, un placer. Un placer para mí siempre estar aquí en Segovia. Gemma, cuéntanos qué supone este reconocimiento del premio del jurado del Festival de Teatro de Palma del Río en Córdoba, que supone para Istrion Teatro. Bueno, pues la Feria de Palma del Río es la Feria de Teatro en el sur, donde van un mogollón de representantes a nivel nacional de todas las comunidades y supone un reconocimiento especial del jurado de todas las obras que hemos estado este año trabajando allí en el festival. Un honor, porque siempre es un honor y una satisfacción muy grande recibir un premio y sobre todo si es el premio para lo que es la obra, la isla, que ahí pertenecemos todos, escenógrafos, músicos, directores, actores, todos. ¿Qué es la isla? ¿Qué podemos encontrarnos? Es un diálogo, para poner un poquito en situación a la gente que nos está yendo desde casa, entre dos mujeres. ¿Habla un poquito del dolor? ¿Habla de cómo muchas veces no nos atrevemos a expresar ese dolor, a decir realmente lo que sentimos? La isla sí. Es como un trocito de realidad. Alguien dijo, un crítico en Sevilla cuando la hicimos hace poquito, dijo me he sentido un poco turbado e intimidado porque tenía la sensación de que me metía en la intimidad de un momento muy especial y doloroso, en este caso, de la vida de estas dos mujeres, de esta pareja de mujeres con un hijo. Y si se habla del dolor, se habla de la vida, se habla de las insatisfacciones, se habla de la soledad. Yo creo que en algún momento, por supuesto de los hijos, de la pareja, en algún momento hay algo de la obra donde tú encuentras que te pilla. Que te pilla porque es que no hay nada que se salga de la realidad pura y dura. Un poco está en la misma línea de Istrion Teatro, de la idea con la que se fundó la compañía, con la que fundaste la compañía hace 25 años. Precisamente es ese teatro de realidad en el que se habla de una situación totalmente real, en el que se hace pensar al espectador. Y que es un teatro, como podemos decir, de carne y hueso, en el que no hay nada de mentira. Porque es una situación en la que nos podemos encontrar muchos a lo largo de nuestra vida. Sí, sí. Nosotras, Nines Carrascal y yo, que somos las que tenemos la compañía, siempre hemos hecho teatro de texto, por decirlo de alguna forma. No está basado en el teatro físico, sino más bien la palabra. Por eso, en este caso, hemos trabajado otra vez, de nuevo, y para satisfacción de todos, yo creo, con Juan Carlos Rubio, que es excepcional a nivel de autor, a nivel de director y como persona, porque ya pertenece a nuestra familia. Entonces, siempre hemos trabajado, queremos decir algo, un teatro, no se llamaría solamente social, sino un teatro comprometido, de piel, de raíz. Y en este caso somos dos actrices, Marta Mejías, maravillosa, y yo. Diferente edad, diferente forma de trabajar, como la vida real y una pareja, una pareja. Vamos a dejarlo ahí. Ahí se queda. ¿Cómo es la relación con Marta? Porque tenéis en el escenario una relación realmente en una pareja de dos mujeres que llevan muchos años juntas y que se encuentran con una situación, como decíamos, de dolor, una situación complicada, en la que no saben cómo decírselo la una a la otra. Es esa la fuerza de la palabra, está muy presente. Pero, ¿cómo es la relación con ella fuera del escenario entre bambalinas? Marta es un terremoto. Marta es joven, es pura energía, es vitalidad, es entrega completa y absoluta al trabajo y la verdad es que ha sido un hallazgo. Yo creo que hacemos una especie de complemento ahí especial y creo que se nota en el escenario. Desde el primer momento no te cabe la menor duda de que son una pareja y de que se quieren muchísimo. Y creo que fuera también. Se refleja un poquito, ¿no? Volvemos a ese teatro de verdad, que lo que pasa en el escenario también tiene un poquito de verdad, ¿no? Porque pasa afuera, que os queréis mucho y eso se ve. Se repercute, siempre repercute todo en el escenario y con todo el equipo que tengo que nombrar a Juan Felipe Agustín, el técnico de luces y el diseñador, Ángel Caballa que lleva el sonido y luego todos los que han estado alrededor, incluyendo al segoviano Álvaro Gómez Candela que ha formado parte del diseño de la escenografía y de la construcción. El dramaturgo, el director Juan Carlos Rubiot, ¿ha hecho ya obras para Istrio en Teatro antes? Sí, por supuesto. Empezamos a trabajar con él con Arizona, otra obra comprometida donde las haya sobre las fronteras y los emigrantes o migrantes o las muertes, en definitiva. Después hicimos... y que siguen huyendo y que a través de una anécdota que leyó, anécdota no, de un caso real que leyó en el periódico, sacó la obra Arizona. Después hicimos con él la maravillosa Lorca, la correspondencia personal, que estuvimos aquí con ella en el Teatro Juan Bravo, que llenamos el teatro. ¡Hay que decirlo! Porque para eso somos segovianos o no somos segovianos. Claro, que sí, ¿por qué no hay que decirlo? Porque hay que ocultar el éxito. No, totalmente. Que hizo una dramaturgia y también va premiada en este festival de Palma del Río. Y ahora con La Isla, que es un texto que escribió expresamente para Istrion Teatro. Se lo pedimos, dijo que sí, por supuesto, y ha realizado el texto y la dirección. Y creo que es de lo mejor que yo le he visto a Juan Carlos. Siempre se lo digo, cada vez que hacemos algo nuevo le digo, es lo mejor. Y se supera. Y se supera, siempre se supera, es maravilloso. Hemos hablado del Teatro Juan Bravo, de Segovia, de La Isla. ¿Cuándo podremos ver La Isla aquí en Segovia? Gemma, ¿por qué estáis de gira? Sí, estamos de gira. Ah, bueno, yo creo que el director del Teatro Juan Bravo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Él lo sabe, nos llevamos muy bien y sabe perfectamente nuestro trabajo y hará lo que tiene que hacer. Yo deseando venir a Segovia, yo y todos mis compañeros. Sí, sí, estamos de gira. Pues mira, la semana que viene nos vamos al pueblo de mi compañera, Vermillo de Sariago. Lo llamamos Agroteatro. En la antigua cárcel hacemos dos funciones de La Isla para el pueblo y para todos los alrededores. Y después continúo con Lorca, con Juana, que también estuvo aquí ya en Segovia. Hacemos también la feria de Huesca en septiembre. Hay otras sorpresas para octubre y noviembre, pero tengo el calendario completito. ¿Completo? Sí. Y te vas ya, me parece que dentro de muy poquito, ¿no? Fuera de Segovia, en Granada, que es donde estás ahora mismo afincada desde hace unos años. Sí, vivo entre Segovia y Granada y en la gira pues mi compañero nos acompaña y así podemos mantenernos estos 30 años unidos pero separados, alegremente separados o buenamente unidos de alguna manera. Gemma, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer conocer un poquito más de La Isla, conocerte también un poquito más, ya que hemos visto que estabas en Segovia estos días y hemos aprovechado. Y desde luego les recomiendo La Isla. A ver si llega aquí a Segovia podemos volver a llenar de nuevo el Teatro Juan Bravo para conocer esa isla que somos cada uno de nosotros, ¿no? Sí, o que somos o que tenemos. Siempre hay alguna isla en nuestro cerebro, en nuestra vida, en nuestras soledades, en nosotros en definitiva. Gemma, muchísimas gracias. Les voy a dejar con el tráiler de la obra para que vean realmente lo que es Gemma. Un placer, gracias. El placer siempre es mío. La gente dice que el amor calienta, pero no. El puto amor te hiela. Te hiela y solo recuperas la temperatura cuando ella está cerca. Y así la quería yo. Cerca. Muy cerca. La Isla. Prólogo. Una mujer. ¿Qué hora es? Me he quedado sin batería. Usas demasiado ese teléfono. ¿Has traído el cargador? Lo dejé el mío en casa. Se me cayó el suelo al entrar en la cocina. Debería haberlo cogido. Creo que se rompió la pantalla. No lo tienes. Lo olvidé. ¡Ada! Nunca salgo sin los móviles. Escucha. Encima no te enfades conmigo. Solo me falta eso. No estoy enfadada contigo. Sí, lo estás. Y no me parece justo. ¿Justo? ¿Quieres que hablemos de justicia, Laura? Es un gran tema. ¿Quieres? Déjame en paz. ¿Dónde vas? A por un café. ¿He dicho que te lo traigo yo? No quiero ir yo. ¿Pero por qué siempre? Voy yo. ¿De acuerdo? Quiero acercarme a la puerta del quirófano. ¿Han quedado en avisarnos por megafonía? ¿Algún problema? ¿En que vayan? La máquina de calcet se ha quedado en pasada. Sí, ¿dónde está la máquina? Por supuesto, tú siempre sabes lo que buscas. No, deja, deja. Tengo yo. ¿Ves? Es que al final me ha revuelto todo el bolso. Te lo he dicho, te lo he dicho. ¿Cuánto cuesta el puto café? Y así la quería yo. Cerca. Muy cerca. Aunque nuestra vida sea una pesadilla. Una puta pesadilla de la que no somos capaces de despertar. Un problema. No tiene un nombre. Lo que le pasa a mi hijo no tiene un nombre exacto. Es un problema. Era gordo. Gordo, gordo. Pesó más de cuatro kilos al nacer. Y feo. Al nacer era feo. Coño. Era feísimo. No se parecía en nada a mí. Bueno, no se podía parecer en nada a mí. No era mi hijo. No llorarás. Pase lo que pase. Te lo juro. Todo va a salir bien. ¿En serio? Claro. Si tú lloras, todo se acaba. Éramos felices las dos. No necesitábamos nada más. Éramos dos islas. Frente a frente. ¿Para qué más? Fue un error. Mi error. Lo hemos pagado caro. Deja de pagar. Ya me encargo yo. Vete. Ya no. Abrázame. Vete. No me oyes. Vete. Nada me ahogo. Te ahogas porque ya no sabes nadar. Vete a ver tú la solución. Dámela. Que alguien me traiga una caja de Valium. Una caja para cada una y todo acabaría. Anda, pastalla. Anda, pastalla. No me toques. Joder, pastalla. No siento. Has dejado de nadar. Has salido a la arena de la playa. Necesitabas la tierra bajo tus pies. Caminar. Todo es mentira. Excepto el dolor. Otro es mentira. CC por Antarctica Films Argentina